¡Ah, de amor mío! Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaden tus velas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no te daño. Ampli mío, te haya dado de todo, y jamás volvería a molestarte, que adoré, me perdí en mi ánimo, ¿cuántas cosas te harán prendidas, hasta dentro, en el mundo de mi alma, cuántas luces me dejaste encendidas, y ya no sé, cuando voy a pagarla. Ojalá que mi amor no te vuela, y te invites de mí para siempre, que seguirete, y distanque tus velas, y te vista en la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me vale, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me quiere cobrarte, sin saber, hasta donde la quiero. Cuántas cosas, que no me vendidas, hasta dentro, y te controla en mi alma, cuantas luces, y pintas de encendidas, y ya no sé, como voy, a pagarla. Ojalá, ojalá, ¡Gracias!